Ya ponemos la cien, pero es un canto ¡Pati! ¡Ven, Pati! ¡Pati! ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! Muy buenas a todos y bienvenidos, y bienvenidos a mi canal, chicos ¡Bienvenidísimos! Estamos de vuelta una vez más en un nuevo vídeo, una nueva broma, algo que le va a encantar muchísimo a Pati y es una broma que llevo planeando desde hace muchísimo tiempo Me gastó dos bromas, una en el que me dijo que me iba a pisar el tanque ¡No, no, el tanque, no! ¡No, no! Y otra en el que me destrozó ¡Ooooh! ¡No, Dios, no! ¿Qué estás viendo? Me gastó dos bromas seguidas en el que me asusté muchísimo y ahora me toca a mí Esta es mi venganza, y mucha gente me lo está pidiendo, ¡Makivan que vuelva a la guerra de las bromas! Pues, sí, chicos ahora sí que sí, está oficialmente abierta la guerra de las bromas antes de comenzar con el vídeo chicos como siempre a ver si somos capaces de llegar a más de 250.000 likes para otra broma tocha como esta y muy importante todo el mundo que está viendo el vídeo se tiene que suscribir al canal, quiero ver que hoy llegamos a más de 20.000 de suscriptores ¿vale? esta es la analítica de los días que llevo de suscriptores por día va bajando un poquito, está un poquito flojo últimamente así que quiero que hoy reventemos las suscripciones y quiero ver más de 20.000 25.000 suscripciones hoy para ello todo el mundo que está viendo el vídeo me tiene que ayudar suscribirse todo el mundo en el canal para más bromas super tochas como esta entonces ¿qué vamos a hacer hoy? hoy nos vamos a tirar desde el tejado desde lo más alto del tejado ¿vale? nos vamos a subir en el tejado de la casa y le vamos a decir a Paty que nos hemos caído desde lo más alto hacia aquí abajo ¿vale? le vamos a decir que me duró la pierna o yo que sé, que me he caído desde lo más alto para ello tengo que simular un sonido muy fuerte y muy brusco como por ejemplo estos troncos que tengo exactamente aquí los voy a tirar hacia un lado voy a saltar, voy a gritar muy fuerte y espero que se lo crea porque es una broma bastante tocha así que chicos quiero que todo el mundo como ya he dicho que reviente el botón de like y que revienten las suscripciones para más bromas como esta que empiezan las guerras de las bromas y chicos cuando empieza la guerra de las bromas ya no se duerme con dos ojos se duerme con uno nada más y el otro se queda abierto así que chicos por eso quiero un gran like así que ya está dicho queda abierta la guerra de las bromas oficialmente porque muchos me lo pedían así que aquí lo tenéis y me estaréis preguntando dónde está Paty y se ha ido a dar una vuelta con los perros así que estoy aprovechando a hacer todo esto y lo que voy a hacer va a ser atar un par de ramas un par de troncos para lanzarlos con fuerza y que se escuche un sonido brusco un sonido tocho para lanzarlo ¿vale? supongo que vendrá la hora de comer así que voy a prepararlo todo para que cuando llegue que esté todo preparado que no se lo espere y le diga voy arriba al tejado a grabar un vídeo y justo después quiero que os fijéis en una cosa justo aquí esta es la ventana del salón y por aquí ella va a ver un movimiento y no va a ver del todo bien así que va a salir corriendo por aquí por la puerta y va a verme ya directamente tumbado aquí en el suelo entonces ella estará en el salón comiendo normal y corriente con una ventana un trocito pequeñito desde el suelo que se verán solo los pies entonces verá un movimiento raro un sonido muy brusco y un grito de auxilio entonces ella saldrá asustada directamente y me verá desde el suelo después de decirle que me voy al tejado a grabar un vídeo se va a creer que me he caído así que voy a prepararme y tengo dos cámaras esta gopro la voy a poner esta cámara pequeñita para tener dos ángulos diferentes para que se vea todo perfectamente y espero que se lo crea espero que se lleve un buen susto porque es lo que se merece después de las dos bromas seguidas que me ha gastado así que chicos deseadme suerte por cierto no lo he dicho y estoy haciendo un vídeo vale que mucha gente me lo pide todos los días en todos los vídeos limpia la piscina limpia la piscina limpia la piscina estoy limpiando la piscina vale escuchar se escucha se escucha verdad se escucha estoy grabando un vídeo en el que estoy vaciando la piscina y me está tardando días días en poder grabarlo no sé cómo me va a salir todo pero no os preocupéis porque para la semana que viene tenéis el vídeo tan escrícola esperado de limpiando la piscina que muchos me lo piden así que lo vais a tener chicos después de tanta espera la semana que viene tendréis el vídeo de limpiando la piscina voy a aprovechar esta caja de cartón mojada para dejar la cámara exactamente aquí donde no va a saber que está y cuando venga Paty lo tenemos todo preparado para gastarle la broma hola hola que tal que hace aquí estaba tomando el sol un rato hola grandullón que pasa para adentro lo voy a dar para beber y voy a comer algo vale 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 no ha visto que tengo la cámara exactamente aquí vale así que ahora lo que vamos a hacer va a ser voy a esperar un rato un tiempo y cuando Paty esté comiendo le voy a decir de que voy a grabar un vlog arriba en el tejado voy a esperar un rato un tiempo y cuando Paty esté comiendo le voy a decir que estoy arriba grabándome un vlog en el tejado así que cuando empiece eso preparados porque se viene la broma épica 5 minutos después grabando voy a grabar un rato un vlog en el tejado vale arriba madre pero no ten cuidado eh si si no no va a ser no no va a ser solo un segundo nada más tu come tranquila pero ten cuidado eh si tranquila no pasa nada Vamos a esperar, vamos a esperar un ratito, ¿vale? Tres minutos, tres minutos Espero que salga todo bien Vamos allá ¿Qué ha pasado? No me he caído ¿De dónde te has caído? De arriba ¿Qué dices? La pierna, la pierna Pero, a ver ¿Pero qué te has robado? ¿Pero te has subido al tejado? Me mueve las piernas ¿Puedes moverte? Creo que me roto las piernas ¿Qué dices? Me roto las piernas No, a ver, ya volamos las piernas ¡Papi! ¡Ven, papi! ¡Papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¿Qué pasa? Mira la cámara, está ahí Hay una cámara ahí Se está yendo Se ha ido ¡Papi! ¡Papi! ¡Que me quedo sin batería! ¡Papi! Y nos asoma ¡Madre mía! Lo he conseguido, tío Me he manchado Pero bueno, no pasa nada ¡Madre mía, chaval! Se ha grabado aquí, ¿bien? ¡Se ha grabado! ¡Se ha grabado, se ha grabado! ¡Ay, loco! Se ha ido, tío Se ha ido súper enfadado Llorando No sé qué le ha pasado Espérate Me estoy quedando sin batería En la cámara, tú Está aquí ¡Abre! ¡Era broma! ¿Te has asustado? ¡Era broma! Te debía una y te dije Que te la iba a devolver Muy, muy gorda Te lo dije No, no, te lo dije Te lo dije ¿Estás nervioso? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás asustado? Pero tranquila Si era una broma Tú tranquila Madre mía Tranquila No te asustes Eso es para que sepas Que no se me tienen que gastar bromas Que a mí no se me... ¿Te voy a dar peor? Sí, sí Y te voy a dar peor incluso Es peor para ti Ríndete ya Es lo mejor Mira Ya he dicho oficialmente De que empiezo la guerra de las bromas Lo mejor es que lo dejemos Lo mejor es que lo dejes Que te rindas Ya Es mejor para ti Es el bien para ti Pero yo te lo voy a hacer pasar mal El resto de tu vida Sí Bueno Ya veremos ¿Quién gana? Porque ya sabes bien Como me las gasto Y como las gasto Así que Tú verás Tú verás lo que haces ¡Ah! Tú verás lo que haces No, no, no Tú verás lo que haces Yo Ríndete si quieres Te lo debía Te lo debía Que lo sepas Te lo debía Te lo debía En fin chicos Lo hemos conseguido Visión cumplida Ha salido perfecto Todo lo esperado Así que Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si para ti me vuelve a gastar una broma Que espero que no Se la devolveré mucho más gorda Mucho más grande Así que la siguiente No se la espera Y mucha gente me pide Que las bromas Sean un poco más largas Que sufra un poco más Así que la siguiente va a sufrir Yo que sé Una hora entera Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Por último Como ya dije en el principio Espero que os haya gustado muchísimo A ver si somos capaces de llegar a más de 250.000 likes Para la siguiente broma Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y activar la campanita De esta forma No te pierdes ningún vídeo A ver si somos capaces de llegar a más de 20.000 likes En menos de un día Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!